Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños fuiste mía No, si estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca podré alcanzar Te alejabas más y más en la inmensidad Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Y estés a mi lado Diciéndome te quiero Pisando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Y estés a mi lado Diciéndome te quiero Pisando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Me siento tan feliz Que no sé cómo expresar Lo que siento por ti Eres algo tan especial Creo estar en un sueño En el que no quiero despertar Si estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca podré alcanzar Te alejabas más y más en la inmensidad Estoy tan enamorado Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Pisando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Si estés a mi lado Diciéndome te quiero Pisando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Te alejabas más y más en la inmensidad Te alejabas más y más en la inmensidad Si estés a mi lado Si estés a mi lado Y me lo creo Yo te alejabas más y más en la inmensidad Yo te quiero Y me lo creo Estáis a mi lado Y me das